Sin embargo Antes de eso Quedan dos cosas más que hacer aquí Vale, esto creo que Igual lo tendría que explicar Una vez que curas Al dragón del trueno Puedes hablar con él para Acceder a un minijuego, entre comillas No sé cómo se llama, desafío Atronador o algo así, no importa Lo que importa de esta zona, de este Minijuego, entre comillas, es dos cosas Bueno, es una cosa en realidad Pero voy a explicar cómo funciona el minijuego Otra vez, lo expliqué en su momento En el modo héroe, pero creo que lo corté después Así que lo explicamos ahora aquí, esta vez no lo voy a cortar Porque aquí no va a haber spoilers Este desafío se divide en dos En combate y en ibnea Vamos a hablar primero de las ibneas Y la ibnea es, por si alguien no se acuerda Son los juicios del espíritu Esta opción te permite Volver a participar en un juicio del espíritu Ya sea el del valor El de la sabiduría O el del poder O el cuarto que aún no hemos hecho Y esto sirve para Simplemente Ganar premios Tú lo haces Y te guarda el tiempo que lo hiciste Y si rompes ese record Te dan dinero Realmente esto no No sirve para eso La verdadera razón por la cual Es importante El poder volver a las ibneas Es para conseguir un objeto Que Bueno, vamos a mostrarlo Porque debía haberlo preparado antes Es este objeto La alha tenebrosa La alha tenebrosa Es un objeto Que solo se puede conseguir En cofres muy específicos Del mundo real O dentro de las ibneas De hecho aquí lo dice Se encuentra en el mundo de ibnea Entonces si tú necesitas este objeto Para lo que sea Para farmearlo Y que te den No sé Te mejoren el El cazamariposas O que te mejoren el escudo sagrado No sé para qué sirve sinceramente No sé qué cosas mejora Pero si algún objeto Te pide mejorarlo Usando Esta alha tenebrosa Que por cierto Qué mal color Qué mal color Deligieron Porque apenas puedo leer Lo que dice ahí No sé si es porque estoy Meio ciego ya Pero me cuesta leer Ese color verde Con el fondo naranja Ahí se lo vieron Haber pensado un poco mejor Con el contraste Pero bueno En caso de que necesites De que requieras este objeto Y no tengas Yo tengo 11 Tienes que venir Si o si Aquí O creo que lo puedes comprar Tienes que venir Si o si aquí Para jugar de nuevo Participar de nuevo En una ibnea Y poder farmear este objeto Que solo se puede conseguir ahí Es verdaderamente La única razón Por la cual sirve de algo Ir a una ibnea Porque realmente No sirve absolutamente nada Volver a un juicio Lo que si no nos importa De este desafío Es el combate En el modo combate El espíritu este El dragón del trono Te va a hacer combatir Contra todos los jefes Que ya combatiste Una vez más Pero la diferencia Es que Uno Tu alforja va a estar bloqueada Por lo tanto No puedes usar Ninguna botella Y por tanto Ninguna poción Ni ninguna hada Las hadas No se van a activar Tampoco En caso de que tengas Medallón de vida Esos medallones de vida No se van a activar Por lo tanto Si tienes ambos medallones de vida Que ya puedes tener Para este punto del juego Vas a tener dos corazones menos No los puedes recuperar Dos Tres Tercer punto No va a haber forma De que recuperes vida Entre combates Tu vas a seguir Con la vida que tengas Y tu escudo va a seguir Con el Solo puedes llevar un escudo El que tengas equipado Si no tienes ningún escudo equipado No puedes llevar ningún escudo Si tienes más de un escudo En la alforja Solo puedes llevar El que tengas equipado Si tu escudo se rompe No puedes cambiarlo Por otro escudo Y como dije antes Tanto la vida Como la barra de resistencia Del escudo Se mantienen entre combates Por lo tanto Si se rompe tu escudo Durante un combate No lo puedes recuperar Tampoco puedes usar Una poción Que repare tu escudo Porque no puedes usar Tu alforja Así que aquí Es recomendable ir Si o si Bueno No si o si Pero es recomendable ir Con el escudo sagrado Porque eso se puede Autoreparar 4 5 No me acuerdo que punto es Pero bueno Otra cosa importante Que tengo que recalcar De este desafío Es que Solamente puedes elegir El primer jefe Al que te vas a enfrentar Tu decides De que parte del juego quieres Del principio De la mitad o de la final Y dependiendo De que elijas Te va a dar las opciones De que jefes hay disponibles Y tu puedes elegir el primero Solamente puedes elegir el primero El resto Se eligen al azar Conforme vas avanzando Hay tantos jefes Como jefes hay en el juego Y en caso de que Juegues en el modo héroe Hay 3 jefes más Que son los jefes Del final del juego En el modo héroe Se desbloquean estos jefes Y también pueden También te pueden salir Durante el desafío Aunque no hayas acabado el juego ya Obviamente como está en el modo héroe Pues ya lo acabaste Así que ya no es spoiler Pero en el modo normal Estos 3 jefes Que son los que nos faltan Para acabar el juego Están bloqueados Y no los puedes ni elegir Ni tampoco pueden salir al azar Este desafío es importante Por 3 cosas 1 Es la forma más rápida Entre comillas rápida De conseguir dinero Cada vez que venzas a un jefe Y hayas roto un récord De tiempo Porque se van guayando Tus tiempos Te dan dinero Aparte de eso Conforme vas ganando Encuentros Te puedes salir Y que te den un Un premio Por haber llegado Hasta tal punto Y como ya había dicho antes Lo dije fuera de De youtube No lo dije en youtube Lo dijimos en el stream Esta es la forma más rápida De farmear dinero Que hay en el juego Más rápida entre comillas Porque bueno Te toma tiempo Vencer a los jefes Pero ya tienes la espada Ya tienes la espada maestra Así que ya haces más daño Y ya te sabes los enfrentamientos Y bla 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 Fácilmente puedes conseguir aquí Miles de rupias Si llegas hasta el final Del recorrido Sin perder ni una sola vez Si pides Pues pides el premio Obviamente No es recomendable Si no sabes enfrentarte A los jefes O no te crees capaz De hacerlo Con tus corazones Llevas un montón Por supuesto Pues no es la forma más fácil Mejor vuélvete a la ruleta Pero si tienes confianza En que nadie puede Contra ti Aquí puedes conseguir Fácilmente 9000 rupias Si llegas hasta el final Que es el máximo Por cierto De rupias Que puedes conseguir 7000 rupias 6000 rupias 5000 rupias Se consiguen Relativamente sencillo Aparte de eso Hay dos premios Que se tienen que conseguir Si o si Para el 100% del juego Lo demás da igual Sinceramente Pero al cuarto combate El dragón del trono Te va a ofrecer Un cuarto de corazón En caso de que ya hayas conseguido El cuarto de corazón Y llegues de nuevo ahí Te va a ofrecer rupias Y al octavo combate Te va a ofrecer Un premio Que tienes que conseguir Para el 100% del juego La parte mala Es que No vine muy preparado Ahora me doy cuenta Pero bueno No importa Vamos a elegir Vamos a elegir Uno del final Aquí del final Solamente hay un jefe El cautivo El último cautivo Que nos enfrentamos Así que ya no te pregunto Nada más En el caso de que Como dije antes En el modo héroe Aparte del cautivo final El tercer cautivo O el tercer combate Contra el cautivo También están Los tres jefes finales Del juego Que también puedes elegir Yo elijo este primero Porque es el que más Se me complica Sinceramente Porque yo soy malísimo Jugando este juego Y el cautivo Es mi pesadilla Así como Es la pesadilla De Link También es la mía Porque ¿Cuántas veces Este enfrentamiento Me hizo perder Mi ran De 8 victorias? En el modo héroe Por si os ha ido Ya lo había mencionado antes Pero En los streams Del modo héroe De este desafío Perdí una vez O dos veces Creo que contra el cautivo Así que Si te interesa Ahí puedes ver Que pasa cuando pierdes Tomas ya Creo que es la gran cosa No creas que hay Una gran destrucción Simplemente te dice Que movería De los otros Empezamientos Contra el cautivo El que más Se me complica El que más Se me complicaba En realidad Era el segundo Por el tema Este de que Ya se mueve más rápido Y ya siempre Que pisa Saca sus ondas expansivas Pero ahora Que puedo caerle encima Que descubrí Que puedo caerle encima Al bicho este Sin problemas Ya no me da Ya no me da Tanto problema Así que ahora El que más se me complica Va a ser este Porque si fallas El tercer El tercer El tercer El tercer El tercer El tercer ataque El de Lanzarte tú Como catapulta Hacia el Hacia el Hacia el jefe Pierdes prácticamente Pero volver a Tras fallar Volver a A tener otro intento La verdad es que es complicado Ahorita no nos pasó Y fue pura suerte Que salió Sinceramente Eso Eso no Yo no tenía nada de fe En que iba a llegar Ya la había perdido Oh no Las bombas Como pueden ver La primera vez Que haces uno De estos enfrentamientos El tiempo récord Está en su máximo 59 con 59 Para que ya Cualquier tiempo Que hagas Pues sea récord Y te den tu premio Ya después Pues si te tienes Que enfrentar a ti mismo Para ir venciendo Tus récords Y si no No te dan ya Ningún premio Salvo el premio Que le toque Por haber vencido Por supuesto Pero Ojo que Esta vez No tengo Segunda oportunidad Por como está Por lo que me tarde En llegar Si fallo Fallo Yo espero No fallar A ver Estoy viendo La lista De cosas De cosas Que me quedan Por hacer Entre comillas Para sacar El 100% Y no veo Por ningún lado El minijuego Del bambú Yo creo que lo solo Se va para conseguir dinero Porque aquí no está No sé si lo vamos a ver Igualmente Si lo hacemos Un vistazo Para que se vea Para que se vea Como es O no Lo más probable es que no La verdad Me da mucha flojea Pero bueno Creo que está de paso Así que lo voy a Lo puedo probar Lo más para ver Como se consigue En fin Tiempo record Así que ten 50 rupias Gratis Por romper el record Aquí te recuerda Que Que eso Que tu vida No se recupera Que tu escudo Tampoco Y te da 30 rupias Por haber vencido Si te quieres ir Si no te quieres ir Pues puedes continuar Segundo enfrentamiento Aquí como dije Ya dije Es completamente Al azar A quien te enfrentas Tocó Graghin 2 Cambiamos de fase Como dije antes Ya es más fácil Pero fundamentalmente Los jefes ya son más fáciles Que la primera vez Porque como tienes La espada maestra Auténtica Ya aguantan menos golpes Para cambiar de fase La espada maestra Hace más daño Ahora ¿Qué mentira más grande? ¿Qué mentira más grande? Como siempre Hay que ver De qué manera Posiciona sus espadas Para cubrirse Y pegarle en el hueco Que tenga En caso de que no Te hace un Te hace un Con ataque Realmente no te hace un parry Te hace un con ataque Si tú puedes parrear Pero es que yo Yo le di bien No sé por qué No me dio chance Eso como En el primer enfrentamiento Lo puedes reflejar Pero realmente No ha sido para nada Porque no va a hacer daño Qué mentira Si le di claramente No vamos a leer nada De lo que nos dice Por supuesto Uy Irónico Bueno Nos tocó ahora Graf inmuno No Ven aquí, pelea, cobarde Easy win Vale, cuarto combate Por cierto, los objetos que consigues durante el enfrentamiento No son todos tus objetos, sino simplemente los que ya tenías para ese momento Por ejemplo, ahorita no tenemos el arco Porque para este entonces no teníamos el arco tampoco en el juego Este en realidad es el más fácil de todos los jefes En mi partida de la Wii No tengo juego para más, ¿cómo pasa? En mi partida de la Wii Lo maté en un tiempo exageradísimo Exageradamente bajo Pero realmente exagerado, no sé ni cómo lo hice Es verdad que no es un jefe muy complicado, ¿no? Pero vaya Qué rollo Ok, hay que decirnos que nos vamos No porque me quiera ir, sino porque, como dije antes Al corto de enfrentamiento nos dan una pieza de corazón Ahora hay que volver a hablarle Voy a elegir ahora Son ocho, así que Ocho y ocho Cuatro ocho son Hay como nueve jefes en todo el juego Así que ahora me voy a tener que enfrentar a todos Voy a elegir el segundo cautivo Que debía haber elegido de nuevo al tercero Sinceramente Para no hacer que voy en el octavo En el octavo enfrentamiento y justo ahora me Y justo entonces me vence el jefe Pero bueno Intentaré tener cuidado para que eso no ocurra Me imagino que no va a funcionar eso ya Este es el segundo cautivo Este es el primero Se han cometido errores Bueno, como pueden ver La espada hace mucho daño Y Le da un golpe Le da un golpe Le rompe los dedos Sobre todo hasta cautivo Que es el primero Como digo Porque pues es relativamente sencillo Pues no le dije con uno de la mitad ¿Por qué me puso a este? De verdad que esta parte es relativamente aburrida del juego Está bien el hecho de volver a enfrentarte a los jefes Quizás mucho Muy estilo Megaman Y yo Eso a mi nunca me ha gustado Un boss rush Pero bueno Aquí no me voy a estar tanto como en el Megaman Porque esto es opcional Nadie te obliga a hacer esto Salvo yo mismo Porque quiero sacar el 100% Y la parte más general Es el respeto contra el cautivo Que era lo que más Era lo que más odiaba De tener que volver a enfrentarme a todos los jefes Ahora que sé que puedo hacer el truco este De caerle encima Que nunca No sé cómo es que nunca se me ocurrió antes Sinceramente Pero cuando hace el trucazo El enfrentamiento falla Vea que es más rápido La verdad Mira nada más Los trucazos Eso sí Eso se lo pudieron haber ahorrado Esto es mucha pérdida de tiempo ¿Quién tocará ahora? Graji mono Otra vez No hay mucho de dónde elegir Porque no hay muchos enemigos Tampoco en el juego De hecho Me sorprende que hayan elegido Hacer un boss rush Cuando realmente en el juego No hay tantos jefes Como para ser tantos Y sobre todo Teniendo en cuenta que Dos jefes se repiten Se repiten Un total de cinco veces A Graji se le enfrenta dos veces Y a cautivo tres Y claro El juego toma cada enfrentamiento Con un jefe nuevo Pero realmente es el mismo jefe Entonces Quizás hacerlo con Ocarina of Time Que hay más jefes Debería tener más sentido Que aquí que Me estás repitiendo jefes Estoy de aquí Se los voy a enfrentarme Para conseguir el cien por ciento Bueno, entonces vamos a hacer el par Ya perdí mi tiempo Ya no le gané a mi yo del pasado Por un segundo Bueno, no Por menos de un segundo En realidad Como tarde mucho No me va a dar premio Pero bueno Continuamos nuestra aventura Tercer combate Grajin 2 Vaya Cómo se nota que hay de dónde elegir Cómo se nota que hay de dónde elegir Cambio de fase Solo me dejó pegar una vez Esa primera fase Es la lenda Sinceramente No sé, en esta versión no En el modo normal no sale Solo en el modo héroe Puedes entrar a la tajera Al final del juego En el En el desafío este Así que esta vez No va a haber spoilers Lo intenté Intenté esquivarlo Ya Grajin Pelea Esa de lanzarme A tus estrellitas Como si fueras un ninja Enfrentame 20 segundos menos Estuvo bien Bueno, 20 Casi 20 Como 18 Tampoco me da mucho Como para que sea importante Ya he perdido la cuenta ¿Ese es el cuarto? Vaya Cómo se nota que no hay dónde elegir Cómo se nota Ruicio Me ocurre Corre 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 más rápido Corre más rápido upfront me han pesado la bomba no creo que no me dio tiempo de guardar el otro yo que culpa tengo si el bicho nunca me deja de sacarle que asco de fe, como odio a ese jefe ouch no se como yo haya pasado, tiene el record de menos de un minuto de record contra este jefe creo que menos inclusive como 28 segundos o algo asi tuvo suerte de que le pegó a todos los golpes o algo asi quinto enfrentamiento creo el cautivo 2 no se que pase si estoy encima de el cuando intenta cuando intenta trepar los muros eso en teoría es en la primera parte no? o es ahora que intenta trepar los muros no, según yo es inclusive antes de que le de trompas la primera vez este vilan la bomba bueno no es vilan, es vilan ahi esta malo ahi esta malo que sale el flujo del viento de su brazo de su brazo su brazo deberia estar tapando el flujo pero no, esta tapando bien ah no, realmente no vale vale, el flujo esta un poquito mas despues vale vale, te salvaron eh te salvaste a un numa, te salvaste esta vez te estoy vigilando te salvaste te salvaste te salvaste pero bueno es la primera vez que le rompo un un dedo de la mano es el modo speedrunner el cautivo un gran nivel el ah, no, no, exageré pero creo que se va a estimar que tan rápido se mueve, en su modo speedrunner Trabajo en equipo Easy win ¿Este es el quinto o el sexto? Ya se me olvido Es que luego no leo lo que me está diciendo que me va a dar Entonces si pego la cuenta, mal vamos Déjame saltar esto La versión HD debe dejarme saltar toda esa tontería A nadie le importa ver cómo se destruye el enemigo Ya ganamos, ya Siguiente Este es sencillo Sobre todo ahora que hacemos más daño Ojo con la cámara que se mueve loca por alguna razón Vamos Me defendí pero Me dio por la espalda Me golpeó a tradición Ojo con la cámara que se mueve loca por alguna razón Easy win Claro que en el modo R me costó más porque te hacían más daño Así que Vale, es el número 7 Gracias por recordármelo Ay, es el número 7 Este no me gusta Oh, gran espada del augurio Muéstrame tu poder Qué asco de juego Cuando quieras, Fai Esto en la Wii no pasaba Ya está Fai Para antes de tiempo Ya está, ya está Ya está Uff, qué rollo Uff, qué rollo Uff, qué rollo, eh Uy, si le di No esperaba darle Fai, el rayo Cansa esto de levantar el brazo, eh ¿Qué rollo? Casi, cocinero Comprobamos Como tenemos la espada más auténtica ya no estaba tanto de encargar el rayo, lo más que como estamos jugando la versión HD, funciona regular en la invocación del rayo. Vamos, Fai, dame el rayo. Fai, el rayo, por dios. ¿Cómo voy a hacer la batea final si esto funciona tan mal? Estaba de batería final. Casi de baterías finales. Estaba de batería final. ¿En qué? ¡Muy bien! No, fue de batería final. Fuego allez a llegar a margar de kuantos. No, voy a hacer un plan de sentadero. No, voy a hacer esto. No voy a hacer esto. No voy a hacer esto. No voy a hacer esto. En la segunda fase, recordemos que después de tres golpes, no, tres golpes, tres repeticiones hay que abandonar esta parte del barco porque la voy a destruir, cuidado con los barriles. Y bueno, segunda fase, ahora hay que repetir lo mismo, pero esta vez ya no nos ataca con los tentáculos, bueno, sí, pero ahora de formas más creativas. Empecé a preparar la calibración, esperamos que esto no va a funcionar, si le doy rápido lo logro, si no le doy rápido no lo logro, le doy rápido. Cambiamos de fase, bueno, cambiamos de fase no, pero es lo mismo de antes, pero esta vez tiene el ojo cerrado. O sea, esta es la batalla más larga. De todos los jefes, este es el que más tiempo de tomar. Es el que más fases tiene El que más demora entre fases Sobre todo si aparte no le puedes lanzar el rayo Para romper los centáculos Ese va a ser campeor todavía más Siempre lo he odiado Uno más ¿Quién será? ¿Coloctos? Bien, este me gusta ¿Cómo es este? Este es el jefe De la segunda De la segunda más mola de la tira de Farone Hace que rompe los brazos Y luego pegarle en el núcleo con la espada Un tratamiento sencillo Pero Bastante bueno Mi jefe favorito después del jefe final Atácame si te atreves ¡Auch! Me atacó Deja lanzarme boomerangs y pégame Que me atacó Que me atacó No consigue piernas como ya sabiamos todos y ahora hay que romperle con sus propias armas si si juego ya lo vencí no me tienes que poder explicar como vencerle a pesar de que no te puedes curar entre combates hay algunos jefes a los cuales puedes conseguir vida como por ejemplo aquí de los pilares puedes recuperar corazones en la roca esa de llamas también hasta el final hay muchos corazones de hecho ay se me olvidó como acabas pero bueno en el modo héroe recordemos que no hay corazones así que no saldrían a menos que tengas bueno no de hecho no iba a decir que a menos que tengas el equipado el medallón de corazón pero realmente no se puede porque ouch pero realmente no se puede porque en el modo héroe bueno en el modo héroe no en este modo de juego te quitan la alforja así que no podrías tener no puedes equiparte de mi ayuda con mi empleo entonces no en el modo héroe realmente no hay ninguna forma de recuperar vida entre combates lo cual obviamente no hace más complicado lo cual obviamente no hace más complicado deja tus desvíos y golpeame atácame muere ahora yo nunca le llevo a pegar easy win sr ah ya ahora si escuche la risita eh cuando jugua el cuando jugue esta primera vez según yo no he escuchado ahora la risa pero creo que si escuche creo que así que la escuche quizá no me di cuenta la vez pasada Nos vamos ahora Si seguimos, conseguimos muchas rupias Que de hecho no nos venía del todo mal Porque nos falta todavía conseguir un par de cosas Y por eso necesitamos rupias Pero, aquí venimos por el escudo iliano Que ya vendría Medio en secreto Pero bueno, nada secreto realmente Al vencer 8 jefes y retirarte Consigues el escudo iliano Que como ya había dicho en el modo héroe En su momento, a pesar de que Tiene una bala de resistencia Hay que irnos ya No me lo puedo equipar porque no vine preparado No tengo espacio para colocarlo Pero bueno, a pesar de que también Tiene una bala de resistencia Como el resto de escudos del juego El escudo iliano no se puede romper Esto ya lo había comentado antes Como funcionan los escudos en este juego Es que si tu no haces un parry al momento de recibir un golpe El escudo recibe el golpe por ti Tu no recibes daño a veces Pero aparte de eso El escudo pierde resistencia Y si el escudo termina de perder toda su bala de resistencia Se rompe por completo Y tu te quedas sin escudo Sin embargo, el escudo iliano Es la única excepción a esta regla Y es que sin importar Con que le peguen al escudo iliano Porque también no le importa Si es fuego, si es magia Si es electricidad Te defiende igualmente Pero sin importar con que le peguen Puede que te rechacen el golpe igualmente O sea, puede que igualmente Te hagan retroceder con el golpe Pero el escudo iliano no va a perder nada de resistencia Por ende, es el escudo más fuerte de todo el juego Y para conseguirlo Hay que hacer esto Todo esto de los 8 jefes Es la única forma de conseguir este escudo iliano Y solo puedes conseguir uno por partida Si tu... ¿Qué? ¿Qué me dijiste? Nos falta uno Ok, vamos a hacer esto Si tu juegas... Si tu haces una partida en el modo héroe Con el new game plus Aún así no puedes conseguir otro escudo El escudo iliano lo pierdes Como cualquier otro escudo del juego Y bueno, ahí está Escudo iliano Como pueden ver Igualmente tiene barra resistencia La verdad es que No sé exactamente Por qué tiene barra resistencia Cuando no se puede romper Gracias por ver el video